Hemos salido a México, hemos estado trabajando pues prácticamente en todos los rubros donde tenemos gestión de alrededor de 200 millones de pesos donde pues estamos picándole, por ahí todavía hay un monto de 22 millones de pesos que se van a ejecutar todavía en este año de obras federales que todavía dejó la administración pasada ya en esa gestión y pues estamos buscando la forma de traer una empresa, va muy avanzado una empresa agrícola, es una empresa canadiense que se dedica al cultivo de fresa estuvimos en pláticas con los ejidatarios de la colonia Lázaro Cárdenas donde vamos a generar alrededor de 500 empleos directos con una inversión alrededor de 12 millones de pesos que van a invertir estas personas y pues prácticamente ya nada más es cuestión de cerrar ya o de afinar algunos detalles ¡Gracias! 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 ¡Gracias!